Hace cuestión de un mes, más o menos, publiqué un vídeo sobre cómo utilizar Notion, nociones muy básicas para principiantes, que si no lo has visto, muy mal, te lo dejo por tarjetita porque creo que te va a servir mucho para el vídeo de hoy. Pues a raíz de subir ese vídeo, surgieron muchas dudas de cómo realmente yo utilizaba Notion en mi día a día, qué plantillas tenía, y viendo que os interesaba mucho el tema, lo que hice es hacer una cajita de preguntas en mi Instagram, que si no me sigues muy mal, es este de aquí, y os pregunté que por qué no utilizabais Notion. La gran mayoría se dividieron, ¿no? Varias respuestas, y la gran mayoría fueron porque no lo sé utilizar, es muy complejo, y porque no he encontrado un uso real, es decir, no tengo esa plantilla donde yo pueda utilizarlo en mi día a día. Algunos también se complementaban mucho con que, es que si no soy estudiante, ¿para qué la quiero? Y yo, que no soy estudiante, vengo a explicarte una de las plantillas por excelencia que seguramente habrás oído de otros youtubers o creadores de contenido más enfocados a productividad, y es el segundo cerebro, o el second brain en Notion. Efectivamente, tienes la plantilla gratuita aquí en la descripción, pero déjame que en este vídeo te la enseñe por dentro, porque es muy probable que te la descargues y no sepas muy bien para qué sirve cada cosa. Así que en el vídeo de hoy te voy a enseñar para qué utilizo yo esta plantilla y también qué es esto del segundo cerebro. Bueno, pues el segundo cerebro es un sistema para organizar todas aquellas cosas que queremos recordar y utilizar en nuestra vida. Obviamente, existen mil formas de crear este sistema y mil herramientas, pero yo he querido crearlo en Notion. Y este de aquí es mi segundo cerebro. A ver, si me sigues desde hace tiempo, ya lo sabes, pero para mí la estética es muy importante, así que he querido hacerlo sobre todo bonito, que me guste y que quiera verlo para poder utilizarlo todos los días. Y para conseguir esta estética yo te recomiendo usar widgets, que por cierto, ya lo digo desde aquí, déjame en comentarios si te apetece un vídeo donde te cuente qué widgets utilizo yo y cómo incorporarlos en Notion, que puede ser un poco más complicado. De la plantilla quiero destacar sobre todo el pomodoro y la radio de Animal Crossing. Ambos son interactivos, ya sabéis que yo es algo que valoro muchísimo, por lo que sin salir de tu plantilla puedes activarte un pomodoro, que por cierto, lo puedes configurar como más te guste o mejor te vaya a ti. Y la radio de Animal Crossing es muy guay porque van sonando canciones del juego que puedes pausar, cambiar o bajar el volumen. Y si te gustan también los sonidos ambientales, puedes hacer clic aquí y escuchar lluvia de fondo. Es una maravilla. Si deslizamos, encontramos mi organización principal para esta plantilla. Planning, Work, Review y Track. Y todas las páginas que lo componen. Recuerda que si estás utilizando Notion en un Mac, para abrir una página en una nueva ventana tienes que mantener pulsado Comando más hacer clic en la página que quieras abrir. De esta forma no se te va a parar la música, ¿vale? Las páginas Goals y Journaling te las voy a enseñar la semana que viene porque estoy preparando un vídeo sobre ello. Aunque yo te las voy a incluir en la plantilla que tienes abajo en la descripción por si quieres empezar a entrar, ¿vale? Otra de las páginas que te incluyo es el Avid Tracker y Reading List. Son dos plantillas propias de Notion, así que puedes adaptarlas como mejor te vayan. Y el de Avid Tracker, quiero simplemente hacer una mención a este botón que una vez esté todo rellenado, lo que puedes hacer es que cuando empiece el mes le das aquí a nuevo mes y se te vuelve a generar la misma tabla vacía. Así que es bastante cómodo. Al final, como ves, esto de Segundo Cerebro es una página donde vas a poder registrar todo aquello que necesites. Y sobre todo, como yo la utilizo, que puedas tener activa durante tus jornadas de trabajo o estudio. La idea es que puedes crear más páginas dentro de tu Segundo Cerebro que se adapten a lo que tú necesites, ¿vale? Pero yo te la voy a entregar tal y como la ves. Otra de las dudas que también os surge muchísimo cada vez que hablo de Notion es referente a los dispositivos iPad y iPhone. Porque se ve así, que no os gusta, que no sabéis utilizarla desde esos dispositivos. Yo siempre os recomiendo que lo plasméis todo, que si queréis crear algo lo hagáis desde el ordenador o desde el navegador que utilicéis normalmente en un PC. Y una vez hayas construido esa base con todo lo que tú quieras tener dentro de tu espacio en Notion y después ya, si quieres, utiliza estos dispositivos más pequeños para poder registrar o para poder consultar todo aquello que hayas creado principalmente en tu ordenador. Algo interesante que incluyeron hace poco en Notion son los botones. Y yo he creado dos atajos interesantes en formato botón para que puedas utilizarlos desde tu iPhone o iPad. No sé si te has fijado, pero en esta pantalla principal hay dos secciones. Favoritos, donde aquí podrás tener todas esas páginas que más uses en tu día como si fueran los favoritos literal de Notion, pero es un acceso directo, ¿no? Yo tengo mi Live Hub, que ya os lo enseñaré en un futuro si os apetece. Y Notas. Esta página de Notas te va a ir genial para poder registrar todas aquellas ideas que te vengan a la mente, ¿vale? Es una tabla y nada, simplemente haces clic en Nuevo y ahí podrás desarrollar tu idea con mucho más espacio que, por ejemplo, las notas del iPhone. Y después ya verás la sección Journaling. Aquí es donde vas a encontrar esos dos botones que te decía. Y está planteada como para hacer reflexiones, o bien por la mañana o bien por la noche. O puedes utilizar ambas, ¿vale? Y eso sí, las respuestas se quedan guardadas para compararlas cada día. Yo te voy a dejar estas preguntitas que ya están hechas y solo tienes que responderlas. Así de fácil. Poco hemos comentado mi nueva funda de iPad que estoy probando estos días. Es de la marca Moft y nada, me la quisieron enviar. Es un estilo origami, no sé, me gustó muchísimo. Tenéis tres formas de poner el iPad, lo estáis viendo ahora en su web. Y la verdad es que me parece ideal, muy minimalista. Y además de esta forma consigues también tener un stand a la vez que funda. O sea, increíble. Y nada, yo estoy súper contenta de que hayan querido enviarme este modelo porque, ya os digo, es monísimo y creo que os podría gustar así. Así que nada, en la descripción te dejo el link por si os apetece cotillearla. Y ya estaría. Así es mi segundo cerebro en Notion o es un poquito lo que he intentado plasmar en esta aplicación. Que ya os digo, tenéis el vídeo que os está saliendo por tarjetita, que es un tutorial que os va a servir si sois principiantes en Notion para tener una base a la hora de trabajar con esta aplicación. También deciros que no sé si os habéis fijado, pero aquí arriba pone que está bloqueada esta página. Y es que la he bloqueado porque si no, a la hora de trabajar con el iPad, es lo típico que con el dedito o el Apple Pencil lo empiezas a mover todo y se te descuadra. Entonces, yo siempre te voy a recomendar que bloquees la página. Pero, ¿qué pasa? Que tú, cuando tengas esta plantilla en tu propio Notion, lo que va a pasar es que no vas a poder, por ejemplo, cambiar los colores o algunas fotografías. Para poder desbloquearla, simplemente tienes que ir a los tres puntitos y hacer clic donde pone desbloquear página. ¿Qué vas a poder conseguir cuando desbloquees? Pues, como bien te digo, poder cambiar, por ejemplo, los widgets, cambiarle los colores en caso de que ya sepas cómo se hace. También podrías, por ejemplo, añadir más páginas o cambiar algunos títulos, poner emojis, lo que tú quieras hacer. Vaya, personalizarla. Entonces, yo te recomiendo que la desbloquees y luego, una vez la tengas ya creada, la vuelvas a bloquear de la misma forma, ¿vale? Tres puntitos, bloquear página. Otra de las cosas que también te quería contar es el tema de los colores. Yo he elegido estos colores más lilas, pero si no encajan contigo, no te preocupes porque lo puedes cambiar absolutamente todo. Una vez tengas la plantilla en tu propio Notion, puedes cambiarlo todo porque pasará a ser tuya. Así como los nombres de las páginas, si lo quieres poner en español, si quieres cambiar las preguntas del journaling, si quieres añadir más páginas o hacer lo que realmente tú necesites. Espero de verdad que te haya gustado muchísimo este vídeo y que hayas aprendido alguna cosa nueva. Dime en comentarios qué te ha parecido la plantilla, si te la vas a descargar, si la vas a probar y qué es lo que más te gusta de ella si quieres contarme alguna cosilla. Millones de gracias por ver este vídeo y también millones de gracias a Moft por enviarme esta fundita de iPad que la verdad es que me parece ideal. Y si te ha gustado también te dejo a ti el link en la descripción para que puedas consultar o saber un poquito más sobre esto. Ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!